¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Virancito. No olvides suscribirte a este canal. Amigos, mal día para los chicos, ya que nuestras ligas mexicanas están destrozando la MLS. Golearon el Toluca, le dio una paliza al Filadelfia, los Tigres golearon 4 a 2 al Orlando City. Y así los mexicanos están dando a conocer quién es el mejor y seguirán siendo los favoritos a nivel de clubes en esta CONCACAF. Ahora, mis amigos, reaccionaremos a un fragmento de esta narración sobre el partido de los Tigres, que nos deja muy sorprendidos en el poder que tienen los equipos aztecas y con los cuadros que tienen los equipos mexicanos que son sorprendentes. Sin más preámbulos, amigos, escuchemos esta reacción tica ante los goles de los Tigres. Lo estábamos observando en la imagen y el relato de Marvin Centeno, lo dice Leo, y usted lo apunta bien en el comentario en la 14 veces mundialista. Va mal el portero, por ahí algo desvía un poco la pelota, pero es más error del arquero en la consecución de ir a buscar la pelota. Y por ello ya Tigres está ganando 1 por 0 y de momento inclinando la serie a su favor, porque en el encuentro de ida en el suelo estadounidense quedaron 0-0 Marvin. El cuadro de Isamir Caetano, lateral izquierdo ese, el jugador Jesús Angulo y Javier Aquino por la banda derecha en el cuadro mexicano. A la carga el autor del gol, va a la carga Marcela Flores. Búrger, el firma de disparo, corta bien atrás, se planta firme el jugador Robin Johnson. Y entregó servicio y media cancia, vuelve a robar Tigres y va a la carga. Servicio en zona media de Juan Bruneta, conduce con Aquino, relevando otra vez para Bruneta, levanta cuchareado al área, corta atrás el cuadro de Orlando. Y penal, 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 penal. Pena máxima a favor de Tigres, pena máxima a favor del equipo mexicano. Están votando a Marcelo Flores en la marrecación. El árbitro no perdona la pena máxima. La está cometiendo precisamente Torralzana y el árbitro indica el punto trágico, pena máxima, en 18 de la primera parte mundialista. Bueno, es que yo creo que recuesta más el cuerpo de lo normal en la disputa, Leo. Creo que eso es lo que interpreta el central Barton de El Salvador para marcar la pena máxima. Me imagino que Ricardo Montero, el costarricense que está como jefe del VAR, alguna mano le está echando, lo digo en el sentido de la revisión. Iván Barton señala que tienen que abandonar el área. Él está parado en el punto de penal y por lo que le está diciendo a Galese, el arquero peruano Barton, me da la sensación, Leo, como que no habría revisión. No, 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 es que para él mismo le da la indicación que no están revisando absolutamente nada, que se coloque porque vendrá la pena máxima que viene, por cierto, el francés Marvin aquí en Colombia. Andrés Pierre Chiñaga viene para el cobro, golazo, 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 golazo de Tigre. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Así es amigos, ¿cómo no celebrar estos logros y avances que tienen nuestras ligas aztecas? Si demuestran poder y gran fuerza al enfrentarse con el equipo que sea, sin demostrar miedo pisando fuerte y dominando cada encuentro. Sigamos escuchando. Arriba Tigre gana dos por cero al equipo Orlando City. El país en sintonía con toda su categoría y experiencia, pierna derecha, no tan colocado porque se habló que el peruano Pedro Gallese se había ya ido hacia el otro costado. Entonces, con esa calidad, Guiñac llega con el segundo gol, que me da la impresión Luis. Ya un segundo gol a esas alturas empieza a acomodársele a Tigres la serie frente a Orlando City que ha tenido muy poco a nivel ofensivo en lo que llevamos del partido, que son 21 minutos de esta primera parte. Sí señor, allí estaba arribando peligrosamente el conjunto de Orlando City. Reclamo por parte del cuadro mexicano, pero Norbergo no titubea. Indica pena máxima en favor del equipo de los Estados Unidos. Ahí penal, balón al punto trágico. A ver qué fue lo que pasó, si le pegó en la mano, opa, si lo revisan en el bar, no me parece que Guiñac haya cometido esa falta, que haya enganchado a un atacante por detrás. Lo tocó por detrás, si lo empujó, no es tan fuerte, pero si pintó el anterior, tiene que pintar este. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Sí, porque yo le decía, a mi punto de vista, que me pareció que el estadounidense se recostó más de lo normal en Flores, cuando pitó la pena máxima. Y aquí Guiñac, como un infantil, me empuja. El capital Jansson iba a ir por la pelota y Guiñac apenas así con lo justo, le da un manotazo por detrás. Sí, inteligentemente también se tira el jugador. Y si ya le digo, si cobró el anterior, este me parece que tenía que cobrarlo de igual manera. Marvin, viene la pena máxima a favor del equipo Orlando, que si anota, lo mete en el partido Marvin aquí en Colombia. Sí, señor, se viene el cobro. Facundo Torres viene a pegarle... ¡Goloso! ¡Gol! 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 Central metió el cuerpo valientemente, ese cañonazo que salía de la pierna derecha en el remate, dio pelón de parte del jugador del equipo, Marcelo Flores, del equipo de Tigres. Y ese balón se perdió por punta derecha al cobro del tiro, tiro de esquina por punta derecha. Juan Bruneta viene para el cobro, se coloca este número 11, levanta de comba arriba, corta Jansson. Despejó perfectamente el gol, despejó perfectamente del conjunto visitante del conjunto visitante, balón largo por la banda derecha, toca mal sobre punta derecha, el propio Bruneta, venía del cobro del tiro de esquina, domina mal, y se le perdió ese balón al costado, Juanca lateral. Saca elevando extra lumbar el equipo de Orlando, ojo, ojo, el rebate, el gol, 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 ¡ay! Gol de Tigres, titubea el árbitro, a ver si le va a indicar, se cobró el centro, vino rematando, corre Arangalese, desvió, pegó en el travesaño, entró, no entró ese balón, el árbitro dijo, bola al centro, el árbitro dijo, bola al centro, a ver qué va a pasar, qué gran remate, una carambola, el portero desvía, si entró, claro, ¿verdad que sí? Bueno amigos, nunca debemos dejarnos llevar por algún mal resultado, ya que los Tigres recibieron incontables críticas por su falta el fin de semana, pero bien se dice que el fútbol da revanchas, y quedó demostrado en este encuentro de los Tigres vs Orlando City, y gracias a este, los felinos se pusieron ya en la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup 2024, ¿ustedes qué piensan mis amigos? Ya que el fútbol MX se va por lo alto, déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcita